¿Qué son las jornadas como la de hoy? Yo creo que jornadas como la de hoy son fantásticas para conectar a otras mujeres y para dar visibilidad a proyectos y a iniciativas que pueden animar a otras mujeres a hacer lo mismo o simplemente para ver que es posible. Yo creo que el mundo cada vez es más digital, es importante para todo el mundo considerarlo y desde luego la mujer es la mitad de la población, con lo cual no veo por qué no podrían incorporarse en el mundo de la tecnología. De hecho, las mujeres tienen muchísimo que aportar en muchos sentidos, es decir, que podrían liderar proyectos o dedicarse al desarrollo, al diseño, a cualquier parte de una compañía tecnológica. No veo por qué tengan que tener ninguna desventaja con respecto a los hombres. Gracias. 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 Gracias.